El único entendimiento político hoy es en torno a la concertación por la democracia, al programa de gobierno y al respaldo a Patricio Elwin. Todo lo demás es secundario, lo importante es tener un gran parlamento para Patricio Elwin. La unidad de la centro-derecha es un imperativo. Pero debemos crear una fuerza política importante para enfrentar democráticamente a la izquierda en el próximo gobierno. Candidatos al Senado por Santiago Poniente debaten en Almorzando en el 13 con la conducción de Cecilia Serrano y Gloria Stanley. Este viernes a las 13.30 con retransmisión a las 23.15 horas.